El aumento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón es notorio. Pasó de ser uno de los cantones con menos casos activos a nivel nacional a colocarse entre los 15 primeros en el país. Es por eso que la Municipalidad de Pérez Celedón está usando este tipo de imágenes, que se comparten en redes sociales para hacer el llamado a cuidarse y evitar que el incremento siga de forma exponencial. Los mensajes son claros al acatamiento de las medidas ya conocidas. Cuidarse y con eso también ayudar a la economía del cantón es parte de este llamado.